Bueno, ahora les voy a cantar una uruguaya que se llama Mi País. A ver, todos juntos con las palmitas. A ver, todos juntos con las palmitas. Como uruguaya quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomar, te voy a escuchar, chistar el guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta crucer a mí. Con tantitas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió pagó. Gracias a vos, hermosa tierra, la morganza yo hoy para salir. Y en el desaguar, besar la novia, que un día dará hijos al país. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegas a mí. Con tortapetas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió pagó. Gracias a vos, hermosa tierra, la morganza yo hoy para salir. Y en el desaguar, besar la novia, que un día dará hijos al país. Y el tamboril linda, con sus candormes, llenando de pocillos mi país. Gracias a vos, hermosa tierra, la morganza yo hoy para salir. Gracias a vos, hermosa tierra, la morganza yo hoy para salir. Muchas gracias.